La Universidad de Chile Había toda clase de gente diversa, una fauna humana muy diversa Y ahí una noche fuimos a cantar nosotros y conocimos a Víctor Lo invitamos a la mesa donde estábamos sentados a tomar un vaso de vino con nosotros Y ahí nos conocimos, él también tenía que cantar en la peña Esperamos que cantara y después comenzamos a conversar Y como éramos bastante osados, ahí mismo le pedimos que fuera nuestro director Y él, bueno, se tomó un tiempo, dijo, les contesto en algunos días más Y después pasaron esos días y nos llamó y nos dijo, bueno, ok, trabajemos juntos Y ahí empezó toda una historia muy bonita con él Cuando yo conocí a Víctor, yo estaba integrando un grupo que se llamaba Guamarí Entonces nosotros nos invitó Víctor a trabajar en una obra que se llamaba La Población Que era un gran montaje, además del Guamarí había un grupo femenino que se llamaba Cantamaranto También estaba Pedro Yáñez, Patricio Solovera, Isabel Parra como solista Y montamos esa obra que fue estrenada en el Teatro Grand Palace en el año 72 Fue una gran experiencia esa Después hacemos el sonido y después con los índices Pero los textos tenemos que esperar que llegue Rubén No, yo hago lo de Rubén Tú haces lo de Rubén, ya Pero en la ubicación de Rubén En la ubicación de Rubén Sí, por eso, oye Yo pienso que además de su calidad artística y negable Digamos que en su doble militancia de actor y músico Además era una gran persona, se representa como valores humanos absolutamente amplios Digamos que todo el mundo los profesa Entonces yo creo que en ese aspecto él se ha transformado como en un héroe Un héroe de la paz La segunda vuelta ¿Eso? ¿Tú has juegos con el acorde de sol menor? Entre sol menor y do Y luego sol menor y fa Se va al fa Así podía hacer alguna figura ahí ¿Ya? Entonces empezamos en lo tuyo ¿Sí? Ha sido bien especial esto de remontar canciones de Víctor Y hacerle este homenaje Porque para nosotros en primer lugar ha sido como muy emocionante Volver a cantar canciones Que cantamos hace muchos, muchos años Algunas Algunas que las montamos especialmente para este homenaje Y es mágico porque de alguna forma la presencia de Víctor Está en cada uno de los conciertos Aparece su espíritu yo creo en los conciertos Y creo que la gente también lo siente así Porque ahí hay mucha emoción Pero también lo que es bueno es poder dar esta imagen de un Víctor completo Un Víctor creador, un pensador Un hombre alegre Un hombre intenso Así que bueno, la gente se emociona mucho en los conciertos En este homenaje a Víctor Jara Trabajar con Víctor significaba Algo muy nuevo para mí Que era el hecho de que nunca Víctor te exigió nada Nunca te impuso nada Nunca fue autoritario contigo Víctor era A ver Carlito, a ver Toca esto en el bombo A ver, a ver Puedes agregar esto a otro A ver ¿Qué te parece Carlito? ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Todas esas frases ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Esas cosas eran para mí totalmente novedosas Era una especie de taller Pero participativo Y eso fue realmente una enorme elección Que me dio Víctor Porque eso yo lo aplico en la vida En la vida de todos los días O sea, yo con mis hijos trato de ser así Yo no les impongo nada a mis hijos Sino que los trato de convencer Y les pido su opinión Y quiero saber qué piensan De lo que se está tratando ¿Me entiendes? En ese aspecto Víctor fue un gran pedagogo Porque me abrió a mí, a la vida En aspectos que son importantísimos El respeto por los demás Por eso es que esta muerte de Víctor Para mí ha sido algo terrible Porque era una persona bella Una persona respetuosa Una persona que consideraba Al que estaba frente a él como su igual Y de ninguna manera Él se sentía superior en nada Ahora El final del 69 fue Eduardo Carrasco de los Kila, quien nos sugirió, mira, Víctor nos podría ayudar a ustedes a hacer el primer concierto que, nosotros decíamos siempre de pantalones largos, que fue en un teatro que estaba en la calle Tarapacá, que es el actual Cine Normandés, ahí se hacían conciertos, ahí se hacían conciertos, el Víctor, los Kila, en fin, los conjuntos, en fin, los artistas. Y entonces un día lo invitamos, por ahí debe haber sido por noviembre, octubre del 69, y bajo nuestra mirada incrédula apareció este personaje, Víctor Jara, con una sencillez, y nos hicimos inmediatamente a mí. Entonces todo esto se va sumando a los canales de nuestras venas, es decir, esta vida de admiración, de belleza, de épica, de lucha. Y me alentan la garganta, así cantará el poeta, cuando la muerte me lleve, por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Yo tengo en particular una experiencia que me tocó vivir en relación a Víctor, que fue que en el año 73, en el verano del 73, después de la campaña electoral que hubo, no fuimos de vacaciones a Lonquimay, con un grupo de amigos de la Jota, y de Lonquimay viajamos a caballo, uno de los días, uno de los paseos fue un día y medio a caballo, hacia la cordillera, hacia la frontera con Argentina. En la segunda casa ya prácticamente, en la frontera con Argentina, en que nos paramos para tomar un vaso de agua y saludamos a un compañero, salió con una foto, les tengo una sorpresa, salió con una foto donde estaba Víctor a caballo, que había pasado pocos días antes, por ahí. Esto respondía un poco las inquietudes nuestras muchas veces de que con la actividad febril que había en Santiago, de repente Víctor no estaba, entonces, ¿dónde estará Víctor? Bueno, en ese caso, andaba buscando, tratando de reconstruir la historia de la Matanza de Ranquil, que era la zona de... Bueno, yo creo que son algunas de las cosas que... de los elementos que deja su experiencia musical y que nos toca a todos los que queremos en alguna manera crear o inventar una canción o hacer un texto y eso. Es un conjunto de cosas, el estar cantando con Quilabayún y con la formación que más le dio y la orientación, que la artística, que la que le dio Víctor Jara al conjunto, siento que eso es parte de una herencia que se transmite desde muy pequeño y que... de la cual yo pude ser... pude aprovechar eso desde mi niñez, así como todos los otros hijos, los Quilabayún y afortunadamente, bueno, después me convertí en músico y... y creo que Víctor Jara es la persona gracias a la cual el Quilabayún se convirtió muy tempranamente en lo que es hoy y... en el sentido de su esencia y esa esencia nunca se ha perdido. Es lo menos que podemos hacer, realmente lo menos que podemos hacer. Es muy poco, pero no podemos hacer más, porque si pudiéramos hacer más lo haríamos. Víctor se nos fue y ha sido siempre para mí una tristeza enorme. Yo tengo dos hijos, mi segundo hijo se llama Víctor, no le explico por qué. Yo creo que todos los homenajes que podamos hacer por Víctor serán todos bienvenidos. Yo creo que Víctor debe quedar inscrito en la memoria de todos los chilenos, o por lo menos de todos los chilenos, digamos, demócratas. Los asesinos, esos que se ensañaron en destruir ese cuerpo, que no tenían ninguna defensa, esos tipos no me interesan. A mí me interesa la gente que quiere a Víctor, que aprecia a Víctor, que siempre apreció a Víctor, porque era muy querido en esa época. Tenía ya un reconocimiento enorme de parte del pueblo y del público en Chile. Ese tipo podría haber sido una enorme figura de la cultura chilena. Si hoy día él viviera, sería realmente un aporte enorme a la cultura de este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!